Convencida de no interpretar papeles sexualizados, la actriz mexicana Kate del Castillo afirmó que actualmente las actrices tienen la obligación de cuidar sus personajes sin negarse a esa tendencia. Y creo que ya también como mujer en esta época uno tiene que tener ya también la obligación de cuidar sus personajes, ¿no? Y decirles, no, por aquí no va, a menos de que sea un personaje, bueno, que se trate de una persona así, ¿no? Kate del Castillo aseguró que quiere interpretar personajes de mujeres que pueden ser guapas, inteligentes y con poder. Pero por lo general lo hacen y no se dan cuenta a veces que están sexualizando a los personajes todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos doble trabajo ahora ya las mujeres, actrices. La actriz mexicana entregará próximamente uno de los galardones de la cuarta edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, que tendrá lugar en la Caja Mágica de la capital española y manifestó su satisfacción por participar en esta gala. Contenta porque tienen que haber ya más plataformas para poder ver nuestro cine, ¿no? Hay miles de películas que yo no conozco, que no conocemos entre nosotros mismos porque no tenemos la plataforma para hacerlo y a veces las películas se quedan en casa y es este, tenemos que difundirlas y esta es una plataforma increíble, ¿no? Con información e imágenes de Adela Maxuini y Carlos Mesa, corresponsales en España, Notimex.